Venga, aquí vas bien. Me tenéis a mí como un perro ahí, escondido, con la puerta de tu madre. ¿Qué es lo que pasa ahí, Dios? ¿Qué es lo que pasa ahí, Dios? ¡Llega! ¡Hola, hola! ¡Hola, Dios mío! ¡Hola, Dios mío! ¡Venga, Dios mío, Dios mío! ¡Venga, Dios mío, Dios mío! ¡Venga, Dios mío! ¡Venga, Dios mío, 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 Dios mío! Gracias.